Mira, estamos solos en este cuarto, pero alguien nos espía sin embargo. Oyes, no oyes ni el rumor más leve, y sin embargo hay algo que se mueve. Besa lo que ya sabe de ti, y apaga esta luz que nos divide. Corro, estoy viajando a mil por hora, contigo en este cuarto casi rosa. Aquí dentro nos separará lo que Dios ha permitido. Por nosotros no decidirán aquí. Acarínciame y no te avergüences, ríe y haz lo que te va. Y verás que un día de estos lo harás fuera de aquí. Sin miedo y a la luz del sol, sin evitar ya las miradas. Sin miedo y a la luz del sol, con valentía y decisión. Mira, nuestro amor se vuelve grande. Nos hace estar estrellos en este cuarto. Ahora, ahora fuera. Estamos, no salgamos fuera. Y demos luz a todos nuestros sueños. Bajo este cielo azul que da fuerza. Ya ninguno quitará. Ya ninguno quitará. Nuestras manos juntas y enlazadas. Verás. Verás. Sin miedo y a la luz del sol, sin evitar ya las miradas. Sin miedo y a la luz del sol, con valentía y decisión.